Música Sean muy bienvenidos, seres de luz, y reciban junto a nosotros del siguiente mensaje, queridos hermanos del planeta Tierra. Soy Remo, un hermano siriano. Es con gran alegría que puedo venir a ustedes hoy, trayendo conciencia, trayendo amor, trayendo nuestra experiencia en relación con los animales. Cuando el Padre o Arra diagonal Madre Dios pobló la Tierra, trajimos muchos ejemplares. Muchos fueron creados aquí mismo en este planeta para proporcionar equilibrio, para tratar la Tierra, para mantener limpio el aire. Muchos microorganismos que no ves hacen un magnífico trabajo equilibrando y limpiando todo lo que produces. Los animales caminaron aquí con alegría, respetándose unos a otros, ningún animal era carnívoro, todos se alimentaban de lo que salía de la Tierra. Cuando la conciencia cayó para los humanos, también cayó para los animales porque se convirtieron en un instrumento de miedo, de ataque, y se volvieron temidos y odiados por muchos. Este periodo está llegando a su fin, donde los animales que encontrarás en la quinta dimensión serán libres, amorosos y armoniosos como lo fueron alguna vez. ¿Qué será de los que están aquí? Esta es una respuesta que, por el momento, no se puede dar, pero me gustaría hablarles un poco de lo que representa un animal. No son seres de cuatro, dos o múltiples patas que simplemente caminan alrededor de su planeta. Todos tienen una función, cada animal, cada uno de ellos fue traído aquí con una función, con un propósito, el equilibrio. Para mantener el equilibrio en este planeta, muchos de ustedes se preguntarán entonces, ¿pero cómo se podría mantener el equilibrio si nadie se comiera a los demás? ¿No hubo ese equilibrio después de tantos nacimientos? Respondo que no, porque todo estaba en equilibrio. Las hembras se reproducían cuando era necesario poblar este punto del planeta, de lo contrario no ocurría. Así que todo estuvo muy bien elaborado, muy bien planeado por todos nosotros. Y no creas que hemos hecho ninguna intervención sobre el animal, nunca lo hemos hecho. Nunca hemos obligado a un animal a procrear, ni hemos impedido que un animal procree. Simplemente han sido trasladados a habitar nuevos lugares del planeta y se ha respetado el ciclo de nacimiento, crecimiento y muerte. Así, para que un punto crezca, para que sea poblado por un grupo de animales, en ese momento ya estaría muriendo otro grupo, debido a la longevidad de cada uno. Si no fuera así, todos los animales tendrían el mismo tiempo de vida, y entonces sí, eso provocaría el desequilibrio. Todo ha estado muy bien planeado, hermanos míos. Dios Padre barra diagonal Madre no se divierte, sabe exactamente lo que quiere y lo que debe hacer. Pero hoy hablemos de tus animales. Muchos los respetan, muchos los aman, pero muchos los matan por diversión, para demostrar quién tiene mejor puntería. Y les digo a cada uno de ustedes que alguna vez ha matado un animal de esta manera, que esta energía regresará a ustedes, si no lo ha hecho ya, porque tenéis allí un ser viviente de Padre barra diagonal Madre Dios. No importa que quiera atacarte, si trata de atacarte, es porque estás en su casa. Los animales fueron dejados en el bosque. Tú te quedas en las ciudades y ellos se quedan en el bosque. Allí, incluso en el desequilibrio actual donde deben matar para sobrevivir, encuentran comida y no necesitan salir del bosque. Ahora bien, si diez más los bosques, si talas los árboles, ¿qué pasa con ellos? No tienen más casa, no tienen más comida y empiezan a atacar al hombre porque sólo ven algo que puede saciar su hambre, no ven a un humano, ven casa. Entonces desequilibraste todo, hiciste a los animales más feroces de lo que eran antes. Y la falta de respeto, todo el proceso que usas para mantenerlos, incluso en cautiverio para poder observar su comportamiento, se ha desarrollado con el tiempo. Mucha gente ha tomado conciencia y sus propias leyes prohíben muchas cosas hoy en día, pero esto no es así para todo el planeta. Muchos todavía piensan que un animal es un animal y que puedes hacer lo que quieras con él, que hay un ser ahí que no piensa, que no siente dolor, que no tiene voluntad y que tú, como ser humano superior a él, puedas hacer con él lo que quiera. Os digo, ¿en qué sois superiores a él? ¿Por qué tienes conciencia? ¿Por qué hablas? ¿Por qué vives en sociedad? Los animales también tienen conciencia, también viven en sociedad y en su mundo, también hablan. Entonces, ¿por qué crees que eres tan superior? ¿Por qué crees que tienes derecho a matar a un animal, solo por diversión? Haciéndole cargar sus cosas, sin respetar los límites del propio animal, haciéndole producir cosas de su cuerpo más allá de lo que puede, llevándole sufrimiento y dolor. Ah, pero tu bolsillo está lleno. Se acerca la abundancia. Por eso os digo, esta abundancia que siempre ha venido, muy pronto desaparecerá, no tendréis nada. Porque los animales serán libres, serán liberados en este planeta, y quienes los utilicen para su beneficio lo perderán todo, no tendrán nada. Ah, pero eso es injusto del Padre barra diagonal Madre Dios porque nunca lo supimos. Os digo a cada uno de vosotros, la conciencia ya está implantada en vuestras mentes y en lo profundo de vuestro corazón, sabéis que lo que estáis haciendo está mal, que llevar a un animal a la muerte sabiendo que morirá no puede ser bueno ni para él ni para los que consumen lo que él produce. Pero insistes porque es sólo un animal, ¿no? No tiene dolor, no tiene sentimiento, en tu concepto, porque pone todo su miedo, su pavor, en lo que consumirás después, y que además no está destinado a ser consumido. Así que estás consumiendo algo que no está destinado a ser consumido y, sin embargo, lo estás consumiendo con una carga energética de dolor, de pánico inmenso, no le hará ningún bien a tu cuerpo, ¿verdad? Creo que no entiendes. No estoy asustando a nadie, estoy diciendo la verdad. Los animales de este planeta serán liberados, serán libres, ya no serán llevados al matadero, ya no serán contaminados por sus antibióticos y sus hormonas para producir más y más, lo soporten sus cuerpos o no. ¿Crees que es agradable tener un animal encerrado en una jaula y crees que te canta? No canta, en su propio idioma, grita, pide ayuda, pide que lo saquemos de ahí, porque le quitamos la libertad, porque te parece lindo que grite en su jaula, porque él no canta, grita. Y a muchos nos parece maravilloso tener a varios de ellos dando vueltas por sus balcones y casas, sólo para escuchar su canto. Pero, repito, en su idioma, no es un canto, es un llamado de auxilio para ser liberados. Ellos también serán liberados. Así que haz tu parte en ese momento, suéltalos para que no los veas partir, liberarlos hoy, ahora. ¿Te gustaría vivir en una jaula, saltar en un espacio pequeño? Ah, pero soy humano el sentimiento es el mismo, la privación de la libertad. ¿Has adoptado mascotas, animales preparados precisamente para eso, porque llevan dentro una energía de protección y luz, pero se extrapola la naturaleza? No todos los animales están destinados a ser domesticados, pero crees que puedes domesticar a cualquier animal, sacándolo de la naturaleza, sacándolo de la compañía del resto de su grupo, sólo para mantenerlo cerca de ti. Ah, pero yo lo crío con amor. Lo priváis de la libertad de su raza, no sois de su raza, no tiene amigos, tiene a un humano como amigo. ¿Está bien? No, eso no es justo, no está hecho para vivir en el interior. Los animales que se pueden domesticar, ya sabes, se adaptan muy bien a los humanos, perros y gatos. Ambos tienen funciones muy bien planeadas e implementadas para proteger a quienes los aman, y cuando digo proteger, lo digo en el sentido más amplio de la palabra. Ahora, están hechos para eso, para que los tengas cerca de ti. Ahora, tráiganlos también con mucho amor, no para ataque, no para protección de lo que es suyo, para atacar a otro hermano. Es inadmisible y tú también recibirás a cambio toda esta energía que pones en él. Porque ahí hay un ser de luz que ustedes han manipulado, lo han convertido en un ser de sombra, que ataca, que mata. Por lo tanto, será contraproducente para usted, esté seguro de eso. Muchos aquí están horrorizados por lo que digo. Si causo este tipo de sentimiento, estoy muy feliz porque es mi idea. Para demostrarte cuántos errores cometes todavía, que la llamada conciencia que tienes hacia los animales aún está muy lejos de ser la conciencia perfecta. ¿Crees que puedes tomar un animal y tirarlo, como tirar ropa vieja o ropa que ya no quieres? ¿La tiras a algún lado, le das hambre y frío, volverá a ti también? Nunca olvides que cualquier acción contra un ser humano, un animal o el planeta, te regresará, de una forma u otra. Nada queda impune, nada queda sin devolver. Sufres muchas enfermedades que vienen de los seres del bosque y, ¿por qué? Porque diezmaron los bosques. Los seres ya no tienen un lugar donde vivir, entonces vienen a las ciudades y te contaminan con enfermedades que serían propias del bosque. Y sobre ese equilibrio, así es exactamente como se mantiene el equilibrio. Algunos animales se enferman y mueren para mantener el equilibrio, pero el hombre ha invadido los bosques, los tala. ¿Qué pasa entonces? Por eso me gustaría dejar una semilla en el corazón de todos, una semilla de amor por los animales. Y da igual el animal, da igual que sea un animal bonito o un animal asqueroso, es un animal, es un ser que tiene vida. No, no me responda que no tiene conciencia, todo ser vivo tiene una conciencia, incluso una flor, ¿sabe cuándo abrirse y cuándo morir? ¿No tiene conciencia? Sí, tiene uno. No busques comparar lo que te rodea contigo. Eres un ser específico dentro de tu raza y cada animal es también un ser específico dentro de su raza. Todo el mundo tiene, pues, una conciencia, todo el mundo tiene una inteligencia. Aprende a amar a los animales. Y para terminar, solo diré una cosa, cuando el asqueroso animal, asqueroso como lo llames, entra en tu casa, te trae un mensaje, estoy aquí porque tu energía no es buena, limpia tu casa. Y no es una limpieza física, es una limpieza energética, así que agradece cuando aparezca un animal así. Ah, pero no sabes cómo lidiar con ellos, tienes que matarlos. Si es absolutamente necesario, discúlpate por haber tenido que hacerlo, por no poder hacerlo desaparecer. Luego pide perdón y esa energía se disipará. Muchos aquí se ríen de lo que digo. Sigue riendo y en un futuro muy cercano verás todo lo que estoy hablando. Veremos entonces si tendrán el coraje de reír porque su conciencia estará mucho más expandida y sabrán exactamente y sentirán el retorno total de cada acción que hayan realizado contra un ser vivo canalizado a través de mensajes celestiales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!